Hola, mi nombre es Diana y hoy estoy aquí con Barbie. Y Barbie nos va a mostrar su nuevo establo hoy. Hola Barbie, ¿cómo estás? Hola Diana, qué feliz que estás aquí. No puedo esperar para mostrarte mi nuevo caballo, Morita. Aquí está, ella es Morita. Sí, buena chica. ¡Wow! ¡Qué caballo tan hermoso, Barbie! Sí, es muy bella. Ahora es hora de darle un baño. Voy a poner mi casco en el piso. Vamos a prender la manguera. Muy bien, estás limpio. Ahora es hora de cepillar. Listo, agarremos el cepillo. Buena chica. A Morita le gusta cuando la cepillo. Listo, está cepillada. ¡Brrr! ¡Qué bien! ¿Pero qué significa ese sonido, Barbie? Eso significa que tiene hambre. Vamos a darle algo de comer. Vamos a darles unas zanahorias. ¡Wow! ¡Qué hambre tienes, Morita! Buena chica, Morita. Todavía se ve hambriente a Morita. ¿Puedo darle unas manzanas? ¡Claro que sí! Bueno, aquí vamos. Mira, Morita. ¡Wow! ¡Te los comiste todos, Morita! ¡Uy! Parece que todavía tiene hambre. Vamos a darle su comida favorita. ¡Eno! Aquí tienes, Morita. ¡Come, disfruta! ¡Wow! Debe estar muy sedienta. ¿Le puedo dar un poco de agua? ¡Pero claro que sí! Bueno, creo que es hora de ir por un paseo con Morita. ¡Qué bien! ¿Me puedes mostrar todo tu nuevo equipo para montar a caballo? ¡Claro que sí! Déjame mostrarte mi nuevo asiento. Mira, este es mi nuevo asiento. Es rosado, mi color favorito. Y aquí están las nuevas riendas, que también son rosadas. El rosa es mi color favorito, como puedes notarlo. Me doy cuenta, Barbie. ¿Y qué es eso que tienes en la espalda? Sí, mira. Es mi nueva mochila de Barbie. Y también tengo una cobijita de color rosa también. Mira, abre mi mochila. Tiene mucho espacio para todas mis cosas. Ahora llevo mis zapatos. Y mira, también tengo unos binoculares. Los uso para ver los pajaritos en la distancia. ¡Qué bien, Barbie! Me gustan mucho todas sus cosas nuevas. ¡Uy! ¿Escuchas eso? ¿Qué es ese sonido? No lo sé. Déjame revisar con mis binoculares. Ven, déjame ayudarte, Barbie. A ver, déjame ver. ¡Mira! Son mis amigas. Vienen en caballo a montar conmigo. ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Ya casi llegamos! ¡Qué bien! Mis amigas ya casi llegan. Es hora de montar a Morita. ¡Vamos! Pero, Barbie, no te olvides de tu casco. Es muy importante. Ven, yo te ayudo. Listo. Ya estás lista. Gracias, Diana. ¡Hola, Barbie! ¿Estás lista para dar un paseo? ¡Sí, Barbie! ¡Vamos! Bueno, Barbie. Disfruta tu paseo con tus amigas. Y muchas gracias por mostrarnos tu nuevo establo. Y a ustedes, muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Diana y si te gusta, ponle me gusta y suscríbete. Nos vemos la próxima, amigos. ¡Adiós! Bueno, ¡vamos! ¡Gracias, Diana! ¡Adiós! ¡Vamos, Morita!